Vale, este video va a ser super pero super corto Ya que solo vengo a informarle el motivo del por qué no se estrenó el episodio 15 de las perrerías de Mike Este capítulo tenía que salir el sábado 17 de abril Pero por problemas de grabación a la hora de doblar los personajes en las perrerías de Mike No se pudo estrenar este episodio Por esa razón el capítulo 15 va a ser estrenado el viernes 23 de abril de este año Recordarle que en los próximos días estaremos subiendo el trailer de este capítulo Así que atento al canal de fans Sin nada más que decir me despido Adiós Muy buena